El Señor hoy los llama a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Pensé en tres imágenes, tres. Sé que ustedes apuntan a lo alto, a decisiones definitivas. Si se pegan un resbalón, si hacen algo que está mal, no tengan miedo. Nunca estamos solos, en las buenas y en las malas. El fútbol es pasión nacional. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Patíen para adelante. Ustedes son algo más grande que la Copa del Mundo. Algo más grande que la Copa del Mundo. ¿Es así o me equivoco? ¿Es así? ¡Sí! ¡Sí! La Copa del Mundo. ¡Soy la Copa del Mundo! ¡Es su sentimiento! ¡No! ¡Gracias!